No, no, me conoció parado Me conoció parado en un control rutinario Ya que en esas no habían pillado porque hacíamos lo necesario Estábamos investigados desde las afueras del barrio Se enamoró de un locario que se busca el dinero a diario Con los guantes y encapuchados, a los tácticos preparados He salido coronado y en otras me he visto matado De noche la he llamado, cuando no hemos quedado tirado Tiene el cielo ganado, si nunca se va de mi lado Y creo que también me he enamorado, porque nunca se me ha doblado Me visito a todos los vías, vi cuando dentro estaba encerrado Todas las cosas que no han pasado, poco a poco hemos superado Pero hemos aprendido a vivir, le daba valor a todo lo que he buscado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Mira si me besa, cuando ve que se me va la cabeza Si algo malo pasa, le interesa Como un kilo ella tiene pureza Si caigo algún día tiene la que pesa Dispara y el pecho te para Me gusta su pelo y su cara Si no agarran ella no declara Por eso con ella nadie se compara Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si nunca ya se va de mi lado Tiene el cielo ganado, si, 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 si Siempre está conmigo Yo con ella donde no haya testigo y bendigo Lo nuestro al amor no le bendigo Yo con ella y ella siempre conmigo Yo con ella y ella siempre está conmigo Yo con ella y ella siempre está conmigo Me conocio a parar ¿Por qué hacemos lo necesario? Hoy estaamos investigados Desde la afuera del barrio Se enamoró de un locario Que se busca el dinero a diario